¡Hola que tal amigos! Nosotros somos Banda, Los Costeños, y queremos invitarlos a que estén muy al pendiente de nuestro próximo video oficial titulado Dime cuando te fallé, próximamente en todas las redes sociales. ¡Y puro costeño chingao! Quiero olvidarme un poquito del dolor que me dejaste al haberme abandonado